Felices fiestas, felices fiestas El árbol de Navidad de la familia de la vida, hay uno de mes para vosotros Felices, felices fiestas y feliz Navidad a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores de Youtube y a mis seguidores de TikTok, en Instagram también y de Facebook, Feliz Navidad Bueno, hola amigos, bueno aquí estamos, hoy quiero compartir con vosotros la decoración del árbol navideño con mi familia Esa es mi hija, la mayor, que no va a estar pequeño Y bueno, vamos a empezar a ver que tal lo hacemos Bueno, que está abriendo ahí, voy a sacar las fracciones Bueno, seguimos Fiestas La vamos a montar Ay no, yo he perdido Vale No hay, yo he perdido Yo he perdido ¡Ahhh! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Ah! Luego hay que montarlo Yo creo que esos son los que van en la base Acaba eso Eso sería más grande Luego está en la base Luego el trozo ¿Estás bien? ¿Estás bien conectado? ¡Sí! Me tengo que estar de largo Yo me sentamos y estoy luciendo esto Me está luciendo la línea ¿Te has pesado o no? ¡Mira! Yo de la isla de de diciembre Me cuesta esto ¿Veis? Bueno, creo que se me va mejor así 2.99, 13 euros Luego también tenemos estos Sí, y estos también Esto Sigue siendo de galletas Galletas de gentile Luego está la casa de golosinas Sí, yo comento esto Luego tenemos caramelos Sí, caramelos Sí, caramelos Y ahora me voy a abrir Vale Ahora vamos a poner la base Tenemos la base Trará Tienes que cuesta Tienes que se mueven Tienes que cuidar No, no 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 Esto es para que no se mueva, que se quede bien fijo, ¿vale? Pero es fácil, ¿eh? No tiene complicación alguna. El árbol no es caro. Son 25 euros más pesados, ¿sí? 5 euros. No es caro. Porque las hay más caros, más grandes. Pero bueno, a mí me gusta esa. Ni grande ni pequeño, intermedia. A ver si consigo introducir este. No lo consigo, pero bueno, ya está estable, ya no se mueve. Así que seguimos. Ahora vamos a poner... ¿Cómo empezó a colocar el... Las ramas? Sí, eso. No, por favor, no hagas eso, cariño. Si no, se van a caer todas las cucurinas. ¿Puedo ponerlo en fe? Sí, espérate un poco. Espera, Ricardo, mejor. Uh, está muy bueno. Vale, seguimos. ¡Muchas! Seguimos colocando el árbol a ver si se logro... ¡Oh, es la men! Ahora hay que estirar esto. ¡Para no, te pasas tu copas a la gente, Dios mío, pa! ¡Para no, te pasas tu copas a la gente, Dios mío, pa! Con el adorno. Vamos a grabar, vamos a hacer ahora los adornos, vamos a colocar los adornos en el árbol. Hijo, ¿vienes a ir a la mamá? Ok. Vamos. Yo quiero. No, me lo quieras, cariño. ¿A la maíz? Vale, está bien. Va, tico. Esa es centro luz, o sea, él no pesa la pareja rama, así que lo ponemos por aquí abajo, cariño. Sí. A ver. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Haz dos más, toma. Sí. Bueno, pues lo pasa ahí. A ver, ¿qué voy a ir aquí? Mira. Tenemos estos. Esto es para colocarlo en la puerta. Ah. Para decorar la puerta de la entrada. Ah. ¿Vale? Bueno, seguimos, amigos míos, seguimos aquí decorando. El árbol. La colocamos a la estrella. Ya está puesta la estrella. Está bonito. A mí me gusta. Esperamos que se quede en la estrella. No se mueva la estrellita. Toma, hijo. ¿Dónde vas a colocar los caramelos, cariño mío? ¿A ver si te gusta los caramelos? No pasa nada. No pasa nada. Coloca los caramelos que quiera, mi amor. No, por nada. Aquí, los caramelitos. Caramelitos, aquí. Toma, que yo lo. Mmm, ya sí. Vamos a hacer. Mira, un piruino. ¡Guau! Un piruino. Dámelo. No. Mamá. ¿Qué haces, Laura? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Laura? No, sé yo. ¿Yo? Sé yo. ¿Tú? Sí. Toma. Eso, mira, eso lo hizo mi hijo. Eso, para Navidad, ¿eh? ¡Guau! Toma, Karim. ¿Qué haces, Karim? Es el pectúo. Oye, esto es el pectúo. Eh, yo te lo puse. No. Eh, aquí. Mamá. Mamá, es aquí. Perfecto. ¿Ya? ¡Uh! ¡Uh! Hay más caramelos, más caramelos, ¿eh? Toma. Tito. Quita mía. Caramelos, caramelos. Caramelos. Por todo el mundo. Dame. 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 Dame, mamá. Dame. Dame. Caramelitos. Caramelitos. Toma. Otro es de caramelo. ¡Wow! ¡Yes! Toma. Esto se coloca por aquí. Yo también lo ha hecho mi hijo. Vamos a colocar aquí. ¿Y esto? Y esto. Mamá, toma. Mira, 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 mira. Toma, lo vamos a poner aquí. No, no, solo el plato. Solo el plato. Aquí sí, solo el plato. Uy. Esto también, esto también solo el plato. Esto es solo el plato. Esto es solo el plato. Esto es solo el plato. Lo colocamos arriba o abajo, cariño. Mira, mira, estrellas, estrellas. Vale. Abajo. Hermano. ¿Puede por ahí? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Huala! Mira, no, 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 no. ¿Qué tal? No, no, no. No, no. No, 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 no. Otra, no, no, no. Tenemos aquí las luces. No, 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 no. Pero eso lo colocamos luego. Primero vamos a colocar esto. ¿Qué tal? Esto también lo dijo mi hijo en el colegio para reunir el árbol, son estrellitas. Lo voy a colocar por aquí. Que se vea el trabajo de mi hijo. Que se vea el trabajo de mi hijo. Muy bien, muy bien. Así. Ahora colocamos el estómago. Esa es la luz está muy bien. Esto le va a dar mucha vida también. Se va a iluminar mucho cuando se van a poner las luces. Vamos por aquí. Vamos a colocar las luces. Es una maraña, pero vamos a ver si lo conseguimos. A ver. A ver, por aquí está el enchufe. Lo que es. Ese es por aquí, espera ahí está. Bueno. Coge por aquí. Este es el enchufe del redado también. A ver. bueno, casi llegamos con las rufes a ver que marrañas de rufes vale, casi casi lo tenemos bueno, creo que ya está volcamos aquí después por aquí tiene que dar vuelta por el árbol a ver que río bueno luego volvemos Gracias.